Cuando queremos diferenciarnos del resto, buscamos a toda costa tener algo que nos haga resaltar. ¿Te atreves a hacerte un piercing? El piercing tiene orígenes milenarios, o sea, por cada cultura tienen tradiciones, ¿no? Por ejemplo, los incas usaban las orejas, las expansiones, que son los orejones, ¿no? Conocidos como los orejones, en la India también, los piercings aquí. O sea, en verdad, por todo el mundo se ven esparcidos rastros desde la antigüedad, ¿no? Se presentan muchísimas culturas. Exactamente, sí, sí, sí. Y es muy doloroso el proceso, es muy difícil el proceso de hacer un piercing. ¿Cómo es? ¿Qué herramientas se usan? Bueno, en realidad se usan, depende de la zona que va a ser perforada, se usan diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, se usan pinzas para agarrar la zona, ¿no? Previamente la zona tiene que estar ya limpia, ¿no? Nosotros la limpiamos previamente. Se tiene que marcar los puntos también con una tinta que tiene que estar estéril. Todo tiene que ser lo más limpio posible, ¿no? En realidad no es tan doloroso porque es un segundo. Es muy rápido, lo he visto así, te distraes y ya te perdiste. Exactamente, ¿no? Y hay algunos tips o técnicas para que duele un poquito menos, ¿no? ¿Hay lugares como los tatuajes que son más dolorosos para perforar o es indistinto? Yo diría que es relativo a la persona, ¿no? Hay personas que les duele más, que les duele menos. Por ejemplo, en mi caso yo me hice dos veces un piercing en la lengua y la segunda vez me dolió menos que la primera. Entonces muchas veces las personas piensan que si se va a hacer en el mismo lugar le va a doler más, ¿no? Claro. Y no necesariamente. El tema de la recuperación para que cure la herida, ¿cuánto demora? Mira, es un proceso un poquito largo, por lo menos unos de tres a seis meses. Ya. Que uno siempre tiene que estar limpiándolo a diario con jabón antibacterial y agua. Nada de estar usando alcohol, ni agua oxigenada, ni cremas. Lo más sencillo del mundo. Lo más sencillo del mundo. Con tu higiene diaria te limpias también del piercing, ¿no? Como si fuese algo parte de ti igual, ¿no? Claro, pero no te puedes quitar el arete en todo ese tiempo. Exacto, exacto. Mucha gente piensa que se lo puede quitar y de ahí se lo puede poner. Eso no es válido, ¿no? Si te lo quitas puede que se te infecte porque de ahí lo dejaste de repente suelto por ahí en la casa. Y ya puede estar contaminado, ¿no? El primer arete, la primera joya que te pones, vas a tener que tenerla puesta sin quitártela durante seis meses casi, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Ese arete cómo es? ¿De qué material es? Es de acero quirúrgico. Es, digamos, lo que es más aceptado por el cuerpo, ¿no? Hay mucha gente que es alérgica a algunos tipos de metales, pero el acero quirúrgico es como que lo más aceptado por el cuerpo, ¿no? ¿Cómo le recomiendas a la gente, de pronto viene una persona indecisa, cómo le recomiendas dónde ponerse el piercing, de qué depende esta elección? En realidad, de la persona, ¿no? Yo pienso que la persona tiene que estar bien decidida. A veces vienen, ¿y dónde me puedo poner? Lo mismo como para tatuajes, ¿no? Entonces, yo trato de que las personas estén un poco ya decididas a dónde se lo van a hacer, ¿no? Ameth, ¿y qué tipo de gente viene a hacerse un piercing? ¿Hay límites de edad, de tipo de persona o has visto de todo? De todo, de todo. Desde personas de 16 años que vienen con sus papás, ¿no? Chicos que vienen con sus papás. A personas adultas de 40 años, 50 años. Es de todo, de todo, de todo. Y te da muchas sorpresas, ¿no? Con eso, ¿no? Que vienen personas distintas y que vienen pidiendo algo específico, ¿no? ¿Y las chicas, las mujeres vienen también? ¿Qué piden generalmente? Lo más común es los ombligos y las narices. Hacerse un puntito en la nariz, ¿no? Un brillante o en el ombligo también algo así delicado, algo sexy. Ameth, ¿y por último qué crees que dice uno el usar un piercing? Bueno, en realidad yo creo que ya en esta época ya es como que bien común ver a personas con piercing, ¿no? Antes veías a un chico con un piercing en la oreja y lo miraban raro, ¿no? Ahora es como que de todos los días. Entonces yo creo que es algo ya bien de todos los días, ¿no? Creo que cada uno ya, este, digamos, maneja su propia personalidad y su propio estilo, ¿no? Y se adorna de la manera que más le gusta. No importa tu edad o tu estilo, siempre es un buen momento para romper los estereotipos, ¿no? Así es, así es. No tengan miedo, no pasa nada.